bienvenidos a un nuevo vídeo y si deslumbraron en la pista la carismática uchulú llegó decidida a la final de el artista del año junto a nadie más que sus tremendos refuerzos y juntas interpretaron el tema no sé veamos su presentación sin duda fue una de las mejores llevándose los halagos de los jueces pero finalmente la uchulú obtuvo el tercer lugar de la competencia y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ae y gossip y ¡Gracias! ¡Gracias!